Por favor, me ponen atención en la lista, estamos muy poquísimos, no sé qué pasaría, pero bueno, no podemos esperarles más. Me contesta y me cogí una, por favor, Almeida. No, ok, ok, haz juntar. Gracias, ¿verdad? Presente. Gracias, Benavides. No, Bernardo. Presente, Listo. Gracias, Bonilla. Presente. Gracias, Cadena. Presente, Listo. El Listo en Benavides, presente. ¿Navides, sí? Sí, le dije. Gracias, Chaval. Sí, le dije, lo escuchó. Pensé que era el siguiente, Fabio. Gracias, Cadena. Cadena, no, Chasi. Chila. Córdoba. Ante la Torre. Madrazo. Escola. Presente. Gracias. Félix. Presente. Gracias. Flores. Presente. Gracias. López. También creo que... Presente, Lisen. Así es, muy bien. Marín. Marín, no. Barraga. No. Ponce. No. Rodríguez. No. Sánchez. No. Chimbaña. No. Chimbaña-Wendy. No. Tasihuangó. Tasihuangó. Troya. Tautacha. No. Puyoá. No. Uribe. No. Vega. No. Vera. No. Zúñiga. No. Y López-Genefer. No. López. López, 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 López. López, si vengo que estaba. Sí, está presentado. A ver si me quedo. López y a escultar. Eh. A ver. Déjenme ver. Un momento. Por favor. López, López, López. López, López. Allá. Ok. Gracias. Ya estamos ahí. Bien, chicos. Vamos a revisar la actividad de hoy. No sé si también ya la pudieron revisar ustedes. Pero si no, vamos a analizarla también un poquito. Y ver qué es lo que tenemos que realizar como actividad. Ya. Tenemos ahí la pantalla compartida. Pueden visibilizar ya. Sí. Sí, dicen. Ok, listo. Ahora sí. Vamos. Bien, le vamos a dar un poco de lectura a lo que es el tema del día de hoy. Tenemos gimnasia a manos libres. Sí. Eh. La pregunta, ¿saben ustedes de qué se trata? ¿Saben qué es lo que hacen en lo que se refiere a gimnasia a manos libres? Estudiaron, vieron, el año pasado, tal vez el anteaño. No. No tienen ni idea. Ok, listo. Entonces vamos a pegarle una pequeña lectura. Y vamos a irnos enterando de qué es lo que en sí, lo que, lo más básico por ahora, ¿no? Eh, de la gimnasia. Vamos a pedir al señor Juan Bonilla que, por favor, nos ayude con el primer párrafo, desde donde dice encontrar, ¿sí? Hasta donde dice amistad. No se maldito, por favor, si nos ayude a los demás atentos, por favor, gracias. Encontramos un concepto claro sobre lo que significa gimnasia a manos libres. Sería como un trabajo o algo reduscado, por así. Pero vamos a hablar sobre todo y explica la disciplina dentro de gimnasia a manos libres. Encontramos los roles, los principios dentro de los gimnasios, citas convencidas, posiciones invertidas, declaraciones en los artes propiedos, así como las primeras y sencillas. También se basan en las prácticas de los valores, cómo se le llama el concepto del amor y la amistad. Ok, muchas gracias, joven. Muy bien, gracias. El siguiente párrafo nos ayude, por favor, señor Joel Benavides. Muchas gracias. Hasta contradicciones. Dale, Juan. ¿Hasta dónde, Lisen? Hasta contradicciones, contraindicaciones, perdón. Perdón, perdón. Dale. Lisen, a ver. Lisen, ¿será que le puede acercar un poquito? Listo, gracias. A ver. Con los brazos que estos mantienen. Joel, discúlpame que te interrumpa, no te escuchamos, o mi persona no escucha, los demás no sé si le están escuchando. Los demás compañeros, ¿me ayudan, por favor, si escucha lo que el señor Benavides está leyendo? No, licenciado. No. No, licenciado. No, 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 no tenemos audio, Joel, no sé. No. Nada, Joel, no sé qué pasa con el micrófono. Mientras, acomoda, tranquilo, Joel, no hay problema. Seguimos con la señorita Samantha Escola. Por favor, nos ayuda con el párrafo. Desde los roles hasta contraindicaciones. Gracias, les escuchamos. Los roles en singular rolido son los movimientos que se realizan con los brazos o la postura de estos mantienen durante algún tipo de ejercicio. En cuanto a la posición invertida, según se señala, es una postura muy saludable en sus diferentes posiciones, pudiendo ser hecha con fuerza de brazos o con los antebrazos como principales factor. En esa última, es decir, es la postura con antebrazos. Suele agilizar la mente, relajar el cuerpo, etcétera, pero debe ser practicado por personas que no tengan ciertas enfermedades, ya que tienen ciertas contraindicaciones. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, señorita Escola. Tenemos el siguiente párrafo. Vamos a pedir a... A ver, señorita López. Sí, señorita López, ¿estás bien? ¿Dónde dice? Ayúdenos, por favor, con el párrafo que dice. Otro de los ejercicios hasta sobre uno mismo, por favor, gracias. Otro de los ejercicios que entran en el entrenamiento de la gimnasia en manos libres, como los vimos antes, son reacciones, arcos y volteos, entre los que se engañan la tecnología y la técnica correcta para poder realizarlos, cumpliendo el fin de poder evaluar alguna posible lección que dañe parte del cuerpo esenciales dentro de la gimnasia. También nombramos las pirámides sencillas, las que constan de fuerza y concentración, ya que la práctica consiste en poder sostener el cuerpo de los compañeros, equilibrandolos sobre uno mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Que estamos subiendo, entonces, un poquito solo para aclarar eso. Pero, además, muy bien, muchísimas gracias, señorita López. Vamos, señor Ascuntare, la verdad, el joven. Vamos allá con el párrafo donde dice, y por último, hasta donde dice femenino. Y por último, vimos los valores como ser humano, aquellos que buscan desarrollar la sana competencia y la buena comunión con los padres, con modo de tener una excelente relación con la sociedad, tanto dentro como fuera de la gimnasia. La gimnasia a mano libre es un conjunto de movimientos donde participa la totalidad de las articulaciones y los músculos del organismo. Es uno de los deportes más elegantes que se destaca por fuertes, actividades musculares que definen como exactitud del cuerpo masculino o femenino. Ok, muchas gracias, señor Ascuntare. Vamos con otro compañero o compañera. Vamos con el señor Juan José López. Señor López, si nos ayuda, por favor, con la parte del texto donde dice los ejercicios hasta cada rutina. Por favor, muchas gracias. Lo escuchamos. Los ejercicios en el piso se ejecutan con música que los distingue a este aparato. Esto brinda a las gimnasias una oportunidad de dar un toque personal a su rutina. De acuerdo al tipo de música y coreografía que se elija, la presentación artística y la elegancia y el carácter atractivo de la rutina tienen un gran peso a la hora de calificar cada rutina. Muy bien, muchísimas gracias, señor Barrios. Vamos con la siguiente que tenemos. Vamos a ver. Señorita María Félix, si nos ayuda, por favor, con el último párrafo subrayado. Gracias. Señorita, no sé si hay el mismo inconveniente. ¿No le escuchamos? No, no tenemos audio. Ya la mija, tranquila. Ahí sí. Vale, vale, ahí lo escuchamos, gracias. En este tipo de prácticas, los gimnastas suelen utilizar ciertos materiales para realizar sus presentaciones en la parte superior. Podemos observar algunos de estos materiales que pueden ser para gimnasia muscular y otros solo para femenina. Ok, muy bien, muchas gracias. Solo una acortación nomás, ¿no? Decía para gimnasia masculina, ¿sí? Por eso decía, y otros para, solo para femenina. Muchas gracias. Joel, ¿tenemos audio ya contigo o no? No sé, Elisen. No sé si ya me escuché. Ahí te escucho, ahí te escucho. A ver, entonces vamos solo para ya dar culminación nomás. Dentro de todo lo que escuchaste, ¿sí escuchaste, verdad? ¿Sí pudiste escuchar? Sí, Elisen, sí puedo escuchar. Lo que no sé es que está en el micrófono. Ok, ok, listo, sí. Solo una cosita nomás. Dentro de todo lo que escuchaste o dentro de tu vez o en un concepto tuyo, ¿ya tienes alguna idea de qué es entonces la gimnasia a manos libres? Ok, dentro de toda la lectura, ¿qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención fue que fue que la gimnasia a manos libres es para los géneros, tanto para masculino y femenino. Ok, la última parte donde sé que se manifestaba sobre que la gimnasia a manos libres hay para mujeres y hay para hombres, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vamos, señor Juan Bonilla. Estamos ahí, tal vez. No, no, perdón. Samantha Flores. Vamos con Samantha Flores. Señorita Samantha, a ver si nos ayuda también. ¿Qué es lo que, dentro de toda la lectura o un concepto propio, de lo que es gimnasia a manos libres? Si nos ayuda, por favor. Yo entendí que era una de tipo como disciplinas. Ya, sí. Que utilizaban las manos o algo así. Se utiliza las manos, ¿sí? Ok, sí, una disciplina de entre tantas de lo que es la gimnasia en sí. Muy bien, gracias, señorita Samantha. Muy bien, todos con la participación. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, muy bien. Bien, entonces vamos a darle un poquito más de entendimiento a esto, ¿sí? Nos hablaba en la primera parte, ¿sí? Sobre roles. En la segunda parte nos hablaba sobre volteos. Nos hablaba sobre giros en el aire, giros en el suelo. Nos hablaba también de una posición invertida, ¿sí? No sé si posición invertida igualmente se le llama. Cuando uno se va a hacer un rol, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? No que vamos a tener aquí ya una técnica, en la cual van las manos, ¿sí? Las manos van hacia arriba. No sé si me podrán ver. Las manos en la parte de ahí, ¿sí? Apegadas ya los antebrazos, los bíceps, los tríceps, apegados a nuestros oídos, ¿sí? Desde ahí se desplaza una posición que va bajando las manos para sentar, para luego poder hacer el rol, ¿sí? Igualmente el rol va a ser dos pies, un solo pie. Entonces, eso es lo que se refiere a la posición invertida, ¿no? Teníamos también que nos hablaba sobre algo muy importante, también que a mí me llamó la atención, que nos hablaba de dos valores, o que los valores están inmersos aquí dentro de esto. Entonces, estos valores también, miren que estamos en educación física y es importante que sobresalgan los valores, ¿no? Entonces, el compañerismo, otro de los valores importantes es el respeto, ¿sí? Dentro de estos valores que nos incluyen lo que es la materia de educación física al momento, igualmente, de realizar cualquier tipo de actividad, ¿ya? Entonces, teníamos también practicado por hombres o por mujeres, nos hablaba de que debemos utilizar, ¿sí? El equilibrio, ¿sí? Es fundamental dentro de estas actividades. Ya vamos a ver por qué el equilibrio también, la habilidad, la agilidad, sobre todo esto y, como lo decía el último, para hombres y para mujeres. Vamos a la primera imagen. ¿Alguien de ustedes conoce este material para trabajar? En el que está, digámoslo así, montado el personaje. ¿Conocen cómo se llama? A ver, señorita María Félix. No, no la escuchamos. Creo que tiene que sacarse los audífonos, mija, porque no, no tenemos audio por eso. Yo lo conozco como barra, porque yo de chiquita, yo de chiquita estudié gimnasia, entonces a mí me decían que para utilizar la barra uno tenía que tener mucha precisión. Ok, muy bien, sí. Barra, ¿alguien más que le conozca con tu nombre? Como caballete, tal vez. Muy bien, también, muchísimas gracias, señorita caballete. ¿Alguien más, tal vez, conocido con tu nombre? No. Ok, chicos, sí, muy bien. Es una barra, sí. Barra le llaman por esta parte de aquí, ¿no? Por la parte de color concha de vino, se podría decir, ¿no? Sí. Que tiene su soporte y todo esto, sí. Pero ya en lo que es la educación física, sí, todo esto, y con la variación de tiempo, ¿no? Vean, y se lo conoce más como caballete. Este es un caballete en el que se necesita, aquí como decía la señorita, precisión, fuerza en los cuádriceps, en los bíceps, en los tríceps, cuádriceps, en la parte de las piernas, ¿sí? Entonces, para realizar cualquier pirueta, cualquier movimiento, sí, dentro de esto. Entonces, estas personas, estos deportistas que van a utilizar este pequeño instrumento dentro de la barra de, perdón, dentro de lo que es la gimnasia a manos libres. Entonces, es muy importante que el deportista tenga bastante fuerza en lo que es los brazos. Igualmente el muñequeo y todo eso. Bien, gracias. Vamos a la segunda imagen. La segunda imagen, ¿alguien me puede decir igualmente el nombre? No, bien, vamos a este sí, a este sí las barras, ¿sí? Las barras paralelas. Entonces, tenemos aquí dos barras, ¿sí? Dense cuenta que aquí utilizó un hombre, el caballete, y mucho más, porque no, sin decir que las mujeres no pueden, ¿no? Pero de la fuerza en la que necesita aquí de los brazos, ¿sí? Entonces, las chicas también se inclinan por esta actividad de lo que es la gimnasia y en barra, pero, ¿sí? Entonces, tenemos en esta parte los movimientos circulares. No sé si tal vez alguna vez vieron, ¿sí? Dentro de estos trampolines que se dan aquí los roles hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? En algún momento el deportista va a tener que hacer un salto, ¿sí? Y va a tener que tener una movilidad, una terminación. Nos hablaba la lectura también que decía, por ejemplo, les voy a bajar. Por ejemplo, por aquí estaba en la posición invertida. A ver, a ver. Bueno, nos hablaba en una parte de que es de la calificación que tiene cada rutina. Cada rutina viene a ser cada ejercicio, ¿sí? Que ellos hagan, porque tiene una determinación de un tiempo, ¿sí? Para ellos poder hacer, para ellos prepararse, porque no es solo coger, es montarse, darse tal vez una vuelta, un trampolín aquí, ponerse de un lado, gira. No, no que ellos van a tener una terminación de la rutina. Por ejemplo, doble, doble, este, doble vuelta aquí. Y cuando se va a soltar, ¿sí? Para caer, va a tener que hacer una vuelta más, o va a tener que caer con los pies juntos, no tener que moverse. Entonces, todo eso ya cuando van a competición. Entonces, eso es, jóvenes, en cuanto a esta imagen. Y la tercera, creo que es más sencilla. Si nos pueden ayudar a ver, ¿qué podríamos decir de esa imagen? A ver si me ayudan con esta imagen, chicos. Un concepto o algo que puedan notar, alguna característica. Sí. De la tercera imagen, chicos, ¿no? Una persona con los brazos estirados, dicen. Ya, una persona con los brazos estirados. ¿Está haciendo calentamiento, dicen? Dicen. ¿Está haciendo calentamiento? Sí, preparándose para hacer un calentamiento también. Muy bien. ¿Algo más que le podamos ver? ¿Qué? 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 ¿No? Ok. Bien. Entonces, vamos a esta imagen y vamos al tema que estamos viendo, ¿no? Gimnasia a manos libres. ¿Sí? ¿Qué va a incluir lo que es gimnasia artística? Gimnasia rítmica. Puede ser gimnasia en trampolín. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de gimnasia, la gimnasia en general, viene a cara a lo que es gimnasia manos libres con o sin instrumentos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí si fuera una mujer, sí, es con unos brazos, diría que yo estaría preparándose para hacer tal vez alguna voltereta. Ustedes han visto tal vez que a veces utilizan una cinta, utilizan una bolita pequeña, esas de tenis, que es lanzada al aire y mientras ellos hacen un movimiento y tienen que, en cuanto el balón cae en sus manos, ¿sí? Para ello van a necesitar trabajo, esfuerzo, dedicación, tiempo, responsabilidad y todo lo que conlleva ya las demás características de una buena presentación, ¿no? Eso ya en competición. Bien, chicos, entonces hemos visto acerca de lo que es la gimnasia. Algo poco, sí, poco, pero hemos visto ya para que más o menos ustedes tengan referencia al momento de realizar la idea, la cual vamos a ir, donde nos dice describir siete tipos de gimnasia a manos libres y dibujar uno de cada uno. Por ejemplo, tenemos aquí, gimnasia a manos libres en caballete, se va a hacer el nombre, ¿sí? Y van a dibujar esto, van a pegar, van a, como ustedes pueden hacer, ¿sí? Ese es uno. Dice siete abajo, dice dos, gimnasia a manos libres en barra, entonces tenemos esto, ¿sí? Tercero, gimnasia a manos libres, gimnasia rítmica, podríamos decirle, ¿ya? Ponen una imagen, ustedes van, si es que tienen la posibilidad, consultan qué es una gimnasia, qué es gimnasia rítmica o qué, ya, ustedes ya vimos la vez pasada sobre gimnasia rítmica, entonces van ustedes a poner una imagen similar al tema, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en la actividad, simplemente que van a ser siete, ¿sí? Ustedes, si es que ustedes quieren, pueden coger los que están arriba, como ejemplo, y ya tienen tres, ¿no? Y vamos a consultar simplemente cuatro más. Eso es, chicos, tal vez alguna pregunta, alguna duda. Al parecer, sí, creo que está entendible y fácil la tarea, ¿no? Ok, chicos. Bueno, entonces, eso en cuanto a lo que tienen que realizar jóvenes en la actividad. Bueno, pues, solo comentarles nomás que igual la actividad, por ejemplo, va a tener duración, tenemos hoy día, y tenemos hasta mañana, las diez de la noche, ¿va? Para que puedan entregar la tarea, en el caso que sea la publicación en el mundo. ¿Sí? Si es a mi WhatsApp, igualmente, es solo recordarles que, por ejemplo, si hoy día ya lo logran hacer a la tarea. Sí, muy bien. Bueno, pues, entonces, desearles lo mejor, un bonito término del día, que pasen bien, nos estaremos viendo la próxima semana, muchachos. ¿Listo? Muchísimas gracias por la presencia, chicos. Pueden retirarse nomás. Gracias.